El mundo de la magia es un mundo apasionante, casi nunca lo habíamos tratado aquí en la Radio Televisión Municipal. Bueno, pues tenemos a un joven, en este caso no es de nuestra localidad, pero sí que reside en ella, que tiene esas artes y que nos las va a demostrar incluso hoy aquí, cuando finalicemos esta entrevista. Para los que lo estéis viendo a través del canal de YouTube de Telechipiona o el Facebook de Radio Chipiona Emisora, los que estáis sintonizando la radio, pues evidentemente tendréis que entrar en esas páginas. Hablamos de GGS Magic, que está aquí con nosotros. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, ¿por qué ese nombre? Pues GGS Magic viene de un nombre particular, que es mi nombre real. GGS es de Guillermo García Suárez y Magic de Mágico. Entonces es un nombre así peculiar. ¿Y cómo naces en el mundo de la magia? Porque tú eres muy joven y llevas ya unos añitos, empezaste muy pequeño, ¿no? Sí, siempre me gusta el mundo del escenario y esas cosas me han gustado. Y a partir de los tres años, yo nací en Bulgaria, yo soy adoptado, y llegué a España a los tres años. Entonces, lo típico, ¿no? Un profesor mío en Madrid me hizo un juego, que creo que todo el mundo lo conoce, la moneda en la oreja, ¿no? Y pues yo me quedé flipando. Entonces resulta que yo llegué a mi casa, mamá, papá, me ha sacado una moneda de la oreja. ¿Y cómo es esto? Y me dicen mi padre y mi madre, pues eso es magia. Y yo dije, vale, pues yo quiero ser mago. Claro, y yo dije, ¿cómo puedo ser? Y claro, pues ya vino las navidades y la caja típica, ¿no? El magia borrás. Y a partir de ahí fue cuando ya empecé un poquito con la magia. ¿Y ya te seguiste? ¿Tuviste que estudiar algo? ¿Alguien te enseñó? ¿Cómo fue eso? Pues mira, la realidad es que la magia se estudia. Un montón de libros, un montón, también se dan clases. En mi caso yo soy totalmente autodidacta, ¿vale? Para aquella gente que no lo sepa, soy, pues me dedico yo solamente y lo estudio yo todo solo. Entonces es de alguna manera, por decirlo, un poco más complicado, porque una escuela de magia puede costar unos 200, 100 euros al mes. Y a ver, no todo el mundo esto puede permitir. Entonces me interesó tanto el mundo de la magia que la primera caja, como he dicho, es de magia borrás. Pero a lo largo de mi vida no ha sido de magia. Me dio también por tocar un poco la guitarra, el piano, la caja flamenca también. Pero finalmente me decanté por la magia y con la magia, magia fuerte, fuerte, fuertemente, llevo ya cinco años a tope. Estuviste en Madrid y llegas a Chipiona. ¿Cómo llegas a Chipiona? Pues resulta que a Chipiona me ha gustado desde siempre. Mis padres, pues... Veraneaban aquí. Veraneaban aquí, sí. Llevan ya 20 años aquí, veraneando. Y hasta que, pues, acabé la ESO en Madrid y mi padre se prejúbiló y decidí, pues, bueno, decidimos venirnos a Chipiona. Teníamos una casa que era nuestra, no era alquilada, era nuestra. Y, pues, estuve estudiando en Salmedina de bachillerato. Y, principalmente, veníamos a Chipiona por la Semana Santa. Yo soy costalero actualmente del cautivo. Y actualmente, pues, es lo que hay, ¿no? Viviendo aquí en Chipiona y tan a gusto. Toca todos los palos, ¿eh? Sí, sí, por supuesto, claro que sí. ¿Te gusta la Semana Santa? ¿Te gusta la magia? ¿Te gusta la música? Sí, sí, sí. Yo para eso soy muy policifáctrico. Bueno, y en la magia se aprende cada año, hay trucos nuevos. ¿Cómo va eso? Eso va evolucionando, supongo. Sí, sí, la magia ha evolucionado un montón, la verdad. Yo creo que todo el mundo conoce a Juan Tamariz. Juan Tamariz es un clásico de la magia. Y, bueno, pues, la magia ha evolucionado muchísimo. No sé si, por ejemplo, si lo sabrás o la gente que está viéndolo. Hace unos años se puso de nuevo de moda la magia por parte del mago pop en Discovery Max. Y a partir de ahí, digamos que la magia es como que cambió a una magia más moderna. Y, bueno, pues, a partir de ahí creo que la magia ha sido una evolución a más. Y yo creo que a partir de todo eso, mucha gente quiere ser mago. Tú has tenido contacto con alguno de esos grandes. Supongo que habrás ido a verlos, a actuar y demás. Pero has tenido oportunidad de hablar con ellos, de conversar. Sí. Bueno, al mago pop no lo conozco. O sea, sí fui a ver su espectáculo, que es una auténtica pasada, sinceramente. Y yo actualmente trabajo para un mago muy famoso. Primer periodo nacional de magia. No sé si lo conocerás. Se llama Dakris. Hizo desaparecer la Sagrada Familia de Barcelona. Y es profesional y es muy famoso. Entonces, yo soy su asesor creativo. Es decir, yo me dedico a crear trucos e ideas para él y juntos lo trabajamos para que todo eso pueda llevar a televisión, a teatro o para vender también. Entonces, sí, tengo contacto con... Entre vosotros hay buen rollito, os picáis, os contáis algunos trucos. Eso es todo secreto, ¿no? Supongo. Todo secreto. Obviamente los trucos no los tenemos que contar porque si no, entonces la gracia no se sacaría. Pero tratamos de hacer magia moderna, magia visual. Y es una cosa de comerse la cabeza constantemente. Las cartas son lo más típico que usa un mago, ¿no? Bueno, tú te mueves bien en ese mundillo porque lo hemos visto también en algunas actuaciones que has tenido por aquí cerca. Pero, ¿a ti es lo que más te atrae? Pues, si nos ponemos para decir hacer magia, por ejemplo, en un pub, sí. Es lo más cómodo, además, ¿no? Es lo más cómodo, por supuesto. Simplemente llevas las cartas, las sacas y... Como no es una baraja trucada, es una baraja más inconsciente que la gente lo puede examinar, claro, yo siempre digo que mago puede ser todo el mundo. Todo el mundo dice, yo siempre he sido mago, he hecho un truco, pero luego mentira, ¿no? Un mago realmente es un mago que se dedica a hacer trucos constantemente. Y mi objetivo es, por ejemplo, no hacer los juegos clásicos. Te voy a adivinar la carta, ¿no? Yo trato de hacerlo lo más, digamos, flipante posible para que la gente, pues, flipe conmigo. Pero también me gusta tocar otros ámbitos de la magia. Yo soy muy, digamos, me especializo en la magia de cerca. La magia de cerca, que además es la más complicada, porque claro, ahí se ve todo de primera mano. Sí, sí, la verdad que sí. Está la magia de escenario, el mentalismo... Yo me dedico a la magia de cerca y lo curioso es que yo esto lo tuve que demostrar porque cuando vine aquí a Chipiona la gente no me conocía. Y yo me gustó siempre la magia y, pues, como estoy metido en el mundo de las redes sociales, subía mis vídeos y la gente me decía, pues, el instituto, que va, tío, eso es mentira, son cortes de cámara, etcétera. Y acabé el segundo de bacheato y decidí, en mi mente, dije, oye, ¿qué puedo hacer para que la gente me crea? A partir de ahí, en mi vida apareció lo que se llama hoy en día street magic, magia en la calle, callejera, a gente desconocida. Y, pues, voy por ciudades, por Sevilla, Madrid, Cádiz, parando a la gente y grabando para Instagram trucos, no solo de cartas, sino, ¿qué te digo yo, por ejemplo? Por ejemplo, una botella, la gira si no cae agua, un montón de cosas guays. Actualmente tú estás estudiando, ¿no? Tienes 20 años y estás en estudios, ¿no? Sí, estoy estudiando animación sociodeportiva, tiene un poco de relación en el Puerto Santa María y a la vez es como una ayuda más, ¿no? Y sí, sí, estoy estudiando y mi pensamiento es seguir estudiando más tiempo. Eso te va a decir cuáles son tus pretensiones, a dónde quieres llegar. A ver, esto de la magia en un principio es un hobby, es un hobby, sí, que yo trabajo para una persona, tengo mis espectáculos, pero la magia no me da de comer. Lo que me da de comer probablemente en un futuro sean mis estudios y yo me gusta ya ser en un futuro, pues, realmente profesor de educación física. Oye, que la vida así y la suerte se pone por delante y de repente me vuelvo famoso. Ya yo no me puedo meter ahí. Lo que venga, ¿no? Lo que venga. Pero yo voy a seguir con la magia, obviamente, durante mucho tiempo, hasta probablemente que sea mayor y a la vez estudiando. Te podemos seguir en redes sociales, entonces, ¿no? Cuéntanos dónde estás para aquellas personas que quieran verte. Sí, por supuesto. Tengo Instagram, que es barra baja, ggsmagic, barra baja, y en Facebook también, Guillermo García. Actuaciones que tienes por aquí y que tienes por la provincia suelen... Bueno, en estos tiempos es complicado, ¿no? Porque está sufriendo todo el mundo, todo el sector del mundo del arte, como la magia es un arte también, está sufriendo bastante. Pero, ¿cómo lo llevas tú eso? ¿Te salen cosas? Pues, siento decir que la verdad que no me salen muchas cosas. Hace poco tuve una comunión. Pero realmente, por ejemplo, este verano está trabajando en el atrincarlo y ha estado muy buena la experiencia, esto de contactar con la gente tan, 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 tan cerca. Pero es que ahora en invierno está la cosa un poquito muerta y muy complicada. Pero, bueno, yo sigo siempre adelante y trato de... Yo en mis redes sociales trato de ser diferente al resto, para destacar. Y yo, por ejemplo, en el caso del virus, como apareció hace ya unos meses, me tuve que reinventar. Dije, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo hacer magia en la calle. Pues me destacó una aplicación muy graciosa y es que hablas con gente totalmente desconocida, de cualquier parte del mundo y de España. Y, bueno, pues empecé a hacer magia a la gente desconocida y a la gente le empezó a gustar y a partir de ahí, pues, es como que me he vuelto un poquito más conocido. Bueno, te pueden salir cositas este invierno, aunque no tantas, como sabemos, chipiones como es. Pero sí que también podemos decir que eventos que se vayan a celebrar, si la cosa mejora, que esperemos que cuanto antes sea así. ¿Tú estás dispuesto a trabajar en cualquier tipo de evento? ¿Cómo se contacta contigo? Sí, por supuesto. Yo, como he comentado, tengo redes sociales. En Facebook no tengo, digamos, mi contacto, pero en Instagram sí, lo vuelvo a repetir, es barra baja, jeje, semaji, barra baja. Te contacto contigo. Correcto. Y en Instagram hay una sección que pone mensaje o teléfono y ahí le das al teléfono y aparece mi número de teléfono y ahí ya pueden contactar conmigo. La magia. Algo que hay que aprender cada día y que practicar, supongo también mucho, que es importante, pero ¿se nace o se hace? Al fin y al cabo son las dos, yo creo. Son las dos cosas porque yo me he dado cuenta que durante toda mi vida siempre me ha gustado el tema de, como he dicho antes, del tema del escenario. Yo de pequeño en el baile de fin de curso siempre era el primero en bailar, siempre me ponía delante de todo el mundo y a la vez también yo creo que se nace. Se puede decir que es un don también. Bueno, pues aquí tienen ustedes a un joven que se quiere abrir el futuro en el mundo de la magia, a pesar de que sigue, que es lo más importante con sus estudios, pero que ha recalado en Chipiona. Mira qué bien. Tenemos que llegar a los 20.000 habitantes. Todo se ha dicho. También nos conviene. Y de que haya muchas personas que hagan como sus padres que se vengan a residir a Chipiona y a vivir aquí. Que además es una tierra maravillosa, ¿no? De Chipiona te gusta todo, ¿no? No te he preguntado nada de esta tierra, pero ya la conoces desde muy pequeño. No sé qué es lo que más te atrae. Pues de Chipiona es que solamente me atrae todo. Porque, por ejemplo, tenemos el monumento, el faro de Chipiona, es el más alto de España. Pero en general así, ¿qué te gusta? ¿La gastronomía, la playa, el ambiente, las personas? Pues a mí me gustan mucho las características de las personas, que son muy graciosas. Son todos muy abiertos. Y además, no sé, el clima también. Te has acogido bien, ¿no? Hombre, comparado con Madrid. Ya has hecho aquí amistades. Tendrás aquí tu pandilla, tu gente, ¿no? Sí, sí. Yo tengo mi pandilla aquí en Chipiona y estoy muy a gusto. Y bueno, lo que he dicho es que a mí me gusta mucho el clima. La comida también está muy bien, porque es otro tipo de comida. Y en Madrid es más carne y aquí más pescado. Pero lo que más me ha gustado siempre aquí en Chipiona toda la vida siempre ha sido el cautivo de Chipiona. La Semana Santa que nos falte y ese cautivo suyo. Bueno, pues te vamos a dejar para los oyentes de la radio. Te agradecemos muchísimo que te hayas presentado ante la gente de tu tierra ya, de Chipiona. Y te vamos a desear lo mejor, que tienes un futuro por delante muy bueno, porque he visto cosas que hace, que alucinamos. Vamos a comprobar ahora una de ellas. Hacemos un alto aquí para los oyentes de la radio y seguimos para los espectadores que nos están siguiendo a través del canal de YouTube de Telechipiona y también del canal de Facebook de Radio Chipiona Emisora. Muchas gracias. Mucha suerte. Pues nada, un placer igualmente y seguiremos en contacto. Venga. De vez en cuando a ver si te pasas por aquí y nos haces algunos truquitos también. Perfecto, perfecto. Yo encantado. Muchas gracias. Perfecto. Estamos aquí para hacer un efectazo de magia y simplemente tengo que sacar las cartas de póker, que creo que todo el mundo las conoce. Las voy a sacar. Bien. Y ahora mismo lo único que me hace falta es para que se vea que no hay nada raro ni que hay nada colocado, pues vamos a mezclar un poquito las cartas. Ahí está. Perfecto. Están totalmente mezcladas. ¿Sí? Y ahora pues voy contigo porque vamos a hacer algo muy flipante, ¿vale? Vale. Te preguntarás, ¿qué cartas son? Sí. Las cartas de póker siempre son las típicas de un número seis de diamantes, hace trébol, ¿no? Ajá. Pero estas cartas son diferentes. Son, como ves, hay cosas escritas en ellas. Ah, palabras, ¿no? Palabras, también artículos. Artículos, vale, vale. Yo que sé, adjetivos, adverbios. Al fin y al cabo son como palabras que, sustantivos, adverbios, preposiciones que utilizamos nosotros en el día a día para poder hablar. Si no, no sabríamos hablar. Vale, entonces, ¿qué voy a hacer? Mira, yo voy a hacer así y me dices stop cuando tú quieras, ¿ok? De acuerdo. Venga. Stop. Ahí, bonito acento de Oxford. Mira. Ahí. Esta carta la sacamos, ¿vale? Sí. Quédatela y no la mires, ¿no la mires? Vale. No la mires porque recapitulamos. Una carta escogida por ti completamente al azar, no sabemos si es una palabra o un artículo o un adverbio, sea lo que sea, era imposible que lo supiese. Ajá. ¿Vale? Entonces, yo tengo aquí guardado una cosa muy guay que dirás, ¿qué es? Pues es tan solo una moneda de un euro. No soy rico, pero bueno, oye, pues se acepta. Menos osos. Ahí está. Y las monedas son mágicas. Sí. Tú dirás, ¿por qué? Sabes que el dinero pues desaparece muy fácil, ¿eh? Y vuelve a aparecer. Ajá. ¿Vale? Vale. Mira, la dejo aquí. Sí. Y te voy a dar un rotulador. Sí. Quiero que la firmes por la cara o por la cruz, como tú quieras. ¿La moneda? Sí. De esta manera estamos haciendo que en ningún momento la moneda pegue un cambiazo y nada. Es una moneda única. Vale. ¿Ok? Ajá. Quiero que mires por primera vez la carta. La carta, a ver. ¿Qué pone? Voy a meter. Lo dices en alto y lo enseñas a la cámara. ¿Lo puedo decir? Y lo enseño a la cámara. Y lo enseñas. Pues dice faraón. Faraón. Oye, una palabra curiosa, ¿eh? Oye. Estamos en Chipiona y es un sitio también romano. Sí, sí, sí. Vale. Quién sabe si mi antepasado, el tiempo pasado fue un faraón. Déjala aquí boca arriba. Aquí. Muy bien. Porque, mira, aquí tengo, no sé si se llega a captar, un papelito. Ajá. ¿Sí? Compruébalo, que es un papel normal y corriente. Sí, es un papel. ¿Ok? Y no te lo vas a creer porque yo tengo aquí un sobre. Es un sobre. Lo dejo aquí. Muy especial. Ajá. Y yo no sabía en ningún momento que te palabras ibas a decir. Es imposible, ¿no? Hombre, claro, totalmente. Es imposible. Imposible. Te digo que tu palabra está aquí. ¿Te juegas lo que tú quieras? Hombre, en tus manos me lo creo. No me juego nada, pero sería increíble porque... Hombre. A ver, a ver. Está aquí, en un libro. ¿En un libro? ¿Cómo es? Me juego lo que tú quieras, ¿vale? Claro, mira, al fin y al cabo es que se vea ahí que es un libro normal y corriente, ¿no? Sí. Sus palabras, sus dibujos, sus enigmas, ¿no? Ajá. Un montón de cosas, ¿ok? Entonces voy a hacer lo siguiente. Mira, voy a coger tu carta que es un faraón. Sí. Y la vamos a poner justamente más o menos por aquí. De tal manera que, digamos, lea la carta... El nombre. El nombre y tu palabra, ¿sí? Y atento a lo que va a suceder, porque te hago una pregunta. ¿Tú crees en la magia? Sí. Sí. Pero con fuego. Con fuego. Ya es más complicado. Mira, voy a... Volver la moneda en el papel. Ahí está. Mira, vamos a hacer algo, pues, muy flipante. Sí. Faraón, ¿eh? Faraón. Ahí está la carta con el nombre. Atento, ¿eh? Encendemos. No sé si se ha llegado a captar, pero la moneda... Madre mía. ...ha atravesado el libro entero. ¿Ha atravesado el libro? Claro, te preguntarás, ¿qué ha pasado? Sí. Que se vea que ha atravesado, pues, un montón de páginas. Un montón. Un montón. Y que es tu moneda firmada, ¿eh? Que no hay nada de oro. Hasta... Hasta casi todo el libro, ¿no? Hasta casi todo el libro, sí. Prácticamente todo el libro. Llegar a tan solo un sitio... Sí. ...que es nada más y nada menos que un faraón. Madre mía de mi alma. Joder. Que se vea ahí, oye, la moneda. Un faraón. O sea que ha atravesado todo el libro cuando le has metido fuego... Y ha llegado hasta el fuego, hasta parar en la palabra... Faraón. Que hemos encontrado. Vamos, que he elegido yo, al azar, el faraón. Bueno, pues esto es fripante. Esto es fripante. Además, verlo así de cerca, tan, tan, tan... De aquí a aquí... Me parece increíble que hayas podido conseguir eso. No sé. Esto no se les hace tú en lugares también públicos. Bueno, por ejemplo, este truco es más para televisión y para... Ah. Y para entrevistas que para hacerlo en la calle. Porque en la calle, con el tema del viento y esas cositas... Bueno, ahora te has cargado el libro. Me lo he cargado, me lo he cargado, eh. Pero... Ese libro no se puede ver. Que el libro tiene el mismo título, ¿no? Que tenías. Por supuesto que tiene el libro. Eso es. El Armando de la tumba. Eso es, que no tiene nada que ver. Y la moneda que habíamos puesto aquí ha traspasado hasta... Llegar a la palabra faraón. Bueno, la moneda es mágica también, en este caso. La moneda la puedes comprobar, eh. Que es tu moneda. Sí, sí, está firmada. Es la misma, exactamente. Sí, sí, sí. No ha variado, que no ha habido cambio. Y además que se ha detenido en el dibujo, precisamente. Y faraón, oye, pues ha sido una cosa fantástica. Muchísimas gracias. Hombre, gracias a ti. Que se ve allí, que está aquí con nosotros. Que yo creo que para pasar un ratito agradable en cualquier evento, pueden que ustedes contactar con él. Porque tú también, de forma privada, también actúas, ¿no? En círculos de fiestas y demás, ¿no? Hemos dicho anteriormente en comuniones, celebraciones, bodas y demás. Sí, sí. Pero también en eventos particulares, ¿no? Un cumpleaños, un cualquiera... Oye, una despedida de solteros o algo. Claro. En cualquier bar, en cualquier paz de Chipiona, que quieran pasar un ratito. ¿Cuántos trucos sabes más o menos? Bueno, pues si te digo más de la Biblia, ahí está. Oh, madre mía. Bueno, pues nos agrada mucho que te vaya bien en este mundillo porque te lo mereces. Estamos viendo que te lo ha currado. He estado tan cerca aquí y la cámara que está aquí frente a mí lo ha podido captar. Que yo he estado más pendiente, te lo digo la verdad. He estado más pendiente de buscarte el truco, a ver si encontraba, pero... A ver por dónde acogerte, pero ha sido increíble, increíble, fantástico. Enhorabuena y aquí tienes tu casa. Perfecto, pues un placer y ya sabéis que soy de Chipiona, ¿eh? Soy un gran mago, ¿eh? Un chorizo. Y que bueno, que estoy abierto para lo que queráis. Así que un placer.